hola de fanáticos del mundo del resuelto el saludo aquí ello latino y tenemos tres noticias bien impactante que tan picante 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 número uno mister coffee 15 está lesionado un poquito triste la noticia igualdad quiero un poquito detalle un poquito detalle de lo que pasó muy triste con lo de coffee coffee uno es mi favorito bueno el cofe 15 da detalle de su lección en la mandíbula básicamente estoy leyendo aquí en el artículo donde confía clara de que gracias a cedric alexander le dio una patada hace dos semanas en ro aquí y eso fue lo que le causó la herida a lo primero coffee pensaba que no era nada grave y ahí fue que coffee falló coffee debió de chequearse eso pero como empezar que era una granada grave se siguió luchando la semana que entra la lucha otra vez contra ser legalizando y de cerveza y se agarraba la mandíbula hasta que ya tenía un dolor muy grave y tuvo que chequear cuando se fue a chequear se dio cuenta que tenía problemas en la mandíbula una lección y está fuera de acción y no es lo que eso fue el 11 de enero está fuera de acción wow señores coffee 15 de un favorito señores like coffee se mejore mandémosles buenas vibra a mister coffee que está el nuevo día siguiente noticia del día señor siente hay mucha noticia buena hay mucha noticia buena se recuerda que tenemos un rumbo cerca muchas leyendas que quieren volver bueno estas personas de good brothers llamados luke gales y carl anderson hacen su anuncio oficial luke gales y anderson van a ser van a estar en el royal rumbo y eso ya anunciaron que van a estar en el royal rumbo y que tremenda noticia que también la noticia de good brothers a me encanta lo que al decir caen esos son tremendos luchadores tremendo potencial ganarán el royal rumbo no lo creo en opinión personal john cena ganará el royal rumbo john cena tiene potencia para ganar el royal rumbo porque john cena hace falta hace falta una super estrella como john cena con el calibre con el autoestima con con los haters con la gente que lo quiere gente que lo ama gente que fascina pero los gales y carlinson van a estar de vuelta en el royal rumbo siguiente noticia del día en el mundo del wrestling todo lo que más tenemos aquí en mi pantalla de un solo hay para más señores de un solo hay para más contenido le estaba dando contenido continuo esta semana tanto le gustó preparando para el rombos preparándonos para una gran semana no una gran semana una gran semana un tremendo monero rock con alexa etcétera 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 siguiente combate de una cantar el gol ver volverán a bró el próximo lunes es oficial los dos van a estar ahí este es el último roo antes del rombo y van a estar ahí la doli diet oficial lo oficial ya el roo porque el último pay-per-view en el último roo yo mcintayles hablando puede de su casa con su teléfono señores hola a todos cómo están y quiero decir aquí vía este método de vídeo no que vuelvo el lunes y también la w y dio a dio también dio el detalle de que se va a dar también el regreso de goldberg en roban hasta los dos juntos y van a armar su chismoteo y con chinchero de su like para más esto ha sido yo latino y nos veremos hasta la próxima que opina sobre el goldberg y yo me que está dando dando su regreso a roo oficialmente después que tenía coven haitín yo y golpe van a hacer un cara cara no un careo más a calentar a las masas de suele para más de suele para más contenido de en comentar su casa mi canal de instagram a orlando florra ya baja flow sigan en facebook a doble ello latín hoy yo en facebook w y ello y nos vemos hasta la próxima si le iré bye